Estás diciendo Benítez, ya tenemos... Déjame agregarte algo, Fabián dijo, la prueba de siembra nos alejó, también nos alejó la versión de la Udelina, nos aleja... La del accidente. La del accidente, todo nos aleja, como que nos quieren llevar a otro lado y por eso nosotros vamos precisamente para el lugar este opuesto, ¿no? Sí, Marcelo, te escuchamos, ¿eh? No, no, claro, le quería preguntar a Burlando si vos le transmitís, no sé, o si él nos escucha, precisamente la declaración de la Udelina lo da totalmente descartado, pero le quería preguntar ¿por qué entonces interpretan ellos que hizo esa denuncia el sábado? ¿Y quién la motivó? Descartamos la versión de la Udelina que no tiene sustento. Ahora, ¿entendemos el por qué la Udelina hace esta denuncia? Hay muchos intereses, lamentablemente hay mucha interferencia de todos lados, de la política, del mismo Poder Judicial. Realmente la interferencia es tan nefasta y es tan notoria que a veces nos angustia porque vemos que nos aleja de la posibilidad de la verdad, ¿no? Y fundamentalmente nos aleja de Loan, porque en vez de la justicia, de estar con toda su potencia y su energía buscando a Loan, estamos investigando si una versión es real o no. Entonces, hay muchas cosas que son importantes, más allá de cómo lastima el corazón de la familia, todas las versiones que se vierten sobre un posible asesinato y otro tipo de delitos que realmente no voy a repetir. Pero realmente eso es lo que molesta, la interferencia. Nos aleja de la verdad. Hoy llegaron a la Fiscalía. Un minuto, Marcelo. Hoy llegamos a la Fiscalía de Barri. ¿Era una Fiscalía donde estaba mucha gente trabajando, tomando nota? ¿En la Fiscalía Federal? La Fiscalía Federal, perdón. Mirá, en realidad fuimos y no vimos una actividad como la que merece una causa de esta envergadura, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver desmanes laborales. Cuando pasan estas tragedias, que nosotros hemos tenido muchos casos de estas características... Un chiquito de cinco años desaparecido que lo busca el país. ...de manera incansable. Y acá lo que veo es que se están esperando resultados de pericia, resultados de... Que es muy importante, pero hay otra faceta en la investigación, que es importantísima. No solamente recibirle testimonio absolutamente a todos. Por ejemplo, hoy, Camila, es un testimonio que no fue requerido por la Fiscalía. Aparentemente la llevan a declarar... Aparentemente, sí. La llevan a declarar sus abogados. Entonces, eso es lo que a uno le molesta. Esta actividad, y es más, venimos nosotros criticando a los anteriores fiscales diciendo... Che, para tomar la declaración a alguien prácticamente tiene que haber un accidente. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que...? Paola... Cambiemos la postura porque la Justicia Federal y el Código de Procedimiento, que de alguna manera avala el proceder de sus funcionarios, habilita esta situación. Te escucha, Marcelo, ¿eh? Decime. Sí, sí, no. Porque Burlando dijo, cuando habló, desestimaba el caso, la denuncia de Laudelina, así al pasar dijo, la política. ¿A qué se refiere? ¿A la política nacional? ¿A la política provincial? ¿A qué se refiere cuando dice que la política está...? Cuando vos hablás del caso de Laudelina, que también está, de alguna manera, metiendo la cola a la política. ¿Vos te referís a la política nacional, a la política provincial? No, yo hablo específicamente al gobernador, que directamente avaló una postura falsa, como que incluso manifestó y afirmó que el caso estaba resuelto. O sea, yo quiero que esto lo analicen, no desde el bochorno, que es, obviamente, jurídico, técnico, o el bochorno político. Uno tiene que analizarlo de cómo impacta esas manifestaciones en la familia. Claro, claro. ¿Cómo impacta en el corazón de una mamá, de un papá, que le dicen, tu hijo, lo pisamos con un auto y lo enterramos a pedacitos cerca en un campo? O sea, eso es brutal. Así como lo manifiesto, es salvaje. ¿Cómo impacta en la familia? Mal. Mal. Aparte, sabiendo que lo que todo, minuto a minuto, lo estuvimos transmitiendo de cómo iba la investigación, las pruebas que había. Vos estuviste ese día que hablamos con José si podía hacer un accidente y él vio que se fue el vehículo y no vio el accidente. O sea, una tomada de pelo, no solo para la familia, sino para nosotros los profesionales, que la política no debería inviscuir. Para eso existe la división de poderes. La justicia tiene que ser independiente y no tiene que estar coaccionada por la política. Pau, de alguna manera estuvieron desde el primer día cerca de... Sí, los escucho, ¿eh? No, no, porque lo que están diciendo ahora, mi pregunta tenía que ver en la línea con lo que marcaba Marcelo, ¿no? Él dice, decía recién, no tiene que estar la justicia coaccionada por la política. Es una denuncia grave. Lo que dicen, yo quería preguntarle a Burlando si van a hacer alguna presentación en ese sentido por presiones de la política a la justicia y, en todo caso, si tiene alguna hipótesis de por qué cree que se dio este accionar del gobernador Valdés. El doctor no habla de... Burlando no habla de presiones de la política, sino que claramente de esta manifestación que hizo en las redes sociales el gobernador. ¿Ahora van a hacer alguna presentación denunciando? No, no, no. Esto es obstruir la acción de la justicia. Había un secreto de sumario. No, no es algo menor, ¿eh? No, 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 no estoy de acuerdo. No sé qué dijeron, pero no estoy de acuerdo. Creo que, a ver, así como un comisario plantó pruebas falsas, esta idea de que hubo un accidente acá también es plantar una prueba falsa. Claro. Y ni más ni menos avalada por un funcionario de la máxima jerarquía a nivel político. Ni disculpas pidieron. Ya tres personas, más allá de que era increíble la versión, que era imposible, tres personas desdicen esta versión. ¿Es de ella? ¿Es de ella? ¿O de alguien que la inventó, que la guionó y la llevó para que ella prestara declaración ante un fiscal? ¿Es de la Udelina o es de alguien más que...? Que tiene interés, obviamente, en desviar la investigación. Claramente que hay un interés. ¿Qué le pedimos nosotros? Cuando ocurre esto, pedimos los cuatro, o más, tal vez, más abogados, pedimos que se cita a declarar de manera testimonial a la Udelina. Porque la Udelina hizo una denuncia, una presentación, en una fiscalía que no tenía la causa. No, 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 y había secreto de sumario. Entonces le dijimos, ven, por favor, que la justicia la cite a declarar. ¿La citó inmediatamente? Se la pedimos al fiscal y le pedimos también que declare quienes la hayan acompañado. Porque, obviamente, no podían ampararse en el secreto profesional porque a un testigo no se lo asesora. Si no, estaría, obviamente, si se asesora a un testigo, variando los hechos, es un falso testimonio. Entonces se presume que no hay asesoramiento. ¿Fue un abogado? Bueno, que se cite también a este abogado y que se cita a la persona que acompañó a la Udelina a esa fiscalía. A ver, ¿qué nos podían decir? ¿Les pasó alguna vez de que se presente primero el rumor, la hipótesis de un accidente y que después venga el testimonio? No, la verdad que no he escuchado casos parecidos. Pero, en realidad, como dice Fernando, es importante que la Udelina preste una declaración testimonial libremente que se someta al interrogatorio de las partes. Entonces, te diría que estamos bastante ansiosos para preguntarle un montón de cosas. Muchas dudas de la Udelina. Sí, decime, Marcelo. No, no, para completar un poco la pregunta de Maru, que por ahí, Burlando, no la entendió. Es si él, en función de esta anomalía que dice que el gobernador cometió, porque plantó una prueba en definitiva, esto es lo que dijo recién Burlando, si ellos van a hacer una presentación judicial, es eso, ¿no? Claro, si van a pedir alguna explicación o algo más. Yo les voy a preguntar esto, chicos, pero les digo la verdad. Si Fernando Burlando ahora me dice que va a hacer una presentación contra el gobernador, yo le diría, ¿por qué no nos centramos primero en Loan? Bueno, a ver, pero terminemos el tema. Porque eso lo planteó Burlando, por eso. Lo que están preguntando es si vos, con estos tweets, esta manifestación que hizo el gobernador, vas a hacer alguna presentación o algo. No, nosotros hicimos, sí, hicimos una presentación inicial, mencionando esta transgresión al secreto del sumario, que obviamente formalizada por un funcionario público, estaríamos hablando de un incumplimiento a los deberes del funcionario público y otro delito más. Así que hicimos una presentación, lo pusimos en manos de la justicia, depende cómo reaccione la justicia, veremos cuál va a ser nuestra acción posterior. Si la justicia no reacciona, porque sabemos que aquí el gobernador tiene mucho poder y mucha influencia, seguiremos por otro lado, no hay problema. Algún funcionario serio vamos a encontrar. Paula, contestado esto, era importante, me parece. Pero cómo decís, la investigación... Hoy, ni el gobernador, ni los presos, no nos importa absolutamente nada, nada. La prueba que hay, nos importa que aparezca Loan y la justicia debería tener esta misma idea. Marcelo, te escuchamos. No, Paula, le quería preguntar, porque hoy hicieron este... Ellos tienen otra teoría, digamos, hacia dónde podría haber ido Loan o dónde lo podrían haber sacado, ¿no? Me gustaría profundizar eso, ¿no? Esta teoría que te contamos al principio, que estuvieron... Los cuatro estuvieron hoy en el lugar, en el mismo lugar donde desaparece Loan. A Loan, recordemos que se lo ve yendo al Naranjal. Entonces, los cuatro abogados, junto con otro equipo que también los acompaña, estuvieron haciendo una inspección ocular de este lugar. Y llegaron hasta el sendero que va hasta el Naranjal. Ahora, ¿qué hicieron? Esta vez no vinieron para la casa de la abuela Catalina. Fueron más allá, con las mismas camionetas, trataron de llegar hasta la ruta número 12, que es la ruta que está del otro lado, ¿sí? De este sendero. Es una nueva teoría, esto. Y a ver... ¿Hacia dónde le podrían haber robado? Una nueva teoría, una nueva hipótesis fuerte, que ahora sí avalan los abogados de la familia. Es una gran posibilidad, basada obviamente en el reconocimiento del lugar. Y fundamentalmente en indicios ciertos de un interés por parte de quienes están involucrados en este hecho, de desviar y de alejar inicialmente a las personas que quisieron ir a buscar a su padre, fundamentalmente de esa dirección. Claro, porque acá toma dimensión lo que le dice Benítez a José cuando lo encuentra por primera vez. Recordemos qué le dice Benítez cuando encuentra a José. José estaba entrando a buscar a su hijo y se encuentra con Benítez, el marido de su hermana. Así que obviamente que él iba a creer y lo que él iba a decir en ese estado de situación iba a hacer caso. ¿Qué fue lo que le dijo Benítez? Yo ya fui hasta el campo de Paniaguas y ahí no está. O sea que él ya controló esa parte y votó más dimensión que fue... ¿Quién era que fue hasta ahí? Le llevó más de media hora caminar y no llegó hasta ese lugar. Porque hay un arroyo y falta todavía llegar. O sea que Benítez podría haber ido rastrillado y vuelto. O sea, la tesis... No hay la posibilidad que lo hayan dejado en la tapera en la que estuvimos. La teoría es que Benítez no solo sustrajo a Loan, lo ubicó en un lugar, sino que distrajo la búsqueda para ese lado. Y dijo, no, hay que ir a buscar para Chavo y yo ya revisé el otro lugar. Se apunta a Benítez como el entregador, como el que distrajo. ¿Qué rol le dan a Benítez? Benítez tiene un rol importante en toda la maniobra. Puede ser que haya entregado a Loan a terceras personas. Nosotros le damos también un rol importante a Cailiaba y a Pérez, a su marido, como los cerebros. ¿Dejarían afuera a Millapi y a Ramírez? No, 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 para nada. Hasta ahora con lo que hay en la justicia alcanza para su detención y para su prisión preventiva. Y de cara a lo que se viene respecto de la información de geolocalización y la información telefónica, yo creo que nos podemos llevar a alguna sorpresa. Y me atrevo a decir que en lo futuro estamos a punto de solicitar algunas medidas que tienen que ver con cotejos de ADN que van a ser importantes. Lo que vinieron a hacer estos cuatro abogados hoy es importantísimo. ¿Dónde estaba la zapatilla? Esta zapatilla está plantada acá. Acá ya rastrillaron, nosotros nos vamos a buscar. ¿Dónde dijo Benítez que no busquemos? Ah, en el campo de Paniagua, vamos a ir al campo de Paniagua. Lo que vinieron acá a decir es, pará, busquemos por otro escenario. Un escenario que la justicia no tomó en cuenta. Nosotros los periodistas tampoco, porque lo que hacemos es ajustarnos a lo que dice la justicia. Y la justicia barrió todo del naranjal hacia la casa de la abuela Catalina. Lo que dicen estos abogados es, si a Loan lo entregaron, si a Loan se lo llevaron, ¿por qué van a venir justamente hacia la casa de la abuela Catalina? ¿Por qué no pensar otra teoría completamente diferente? Y acá es donde toma mucha relevancia el campo de Paniagua, que está hacia el otro lado. Un campo que aparte, Benítez conoce bien, ¿eh? Paula, contanos bien quién es Paniagua. No, Paniagua es el dueño de un campo. Ah, ok. Y ese campo, Benítez lo trabajaba, así que lo conoce bien. Claro, claro. Y en ese campo está ese lugar donde estaba la heladera, que se mostró los primeros días. En ese campo, en el campo de Paniagua, hay un puesto, una tapera, como dijo Fabián Améndola. Una tapera. Es una tapera. Y ahí está la heladera. Ahí está la heladera, hay un avioncito, hay un bol, un vasito. Hay cositas. Hay cosas que, si de haberse realizado un rastrillaje serio, tendrían que, como dijo el doctor Améndola, debieron haberse embolsado, secuestrado, con testigos y, bueno, y tenerlos por lo menos preservados en el campo. Paula. ¿Sabés qué? Hoy, algo que me llamó mucho la atención. Estos cuatro abogados, cuando llegaron a la tapera, nos pidieron a todos los periodistas que no ingresemos, que lo preservemos. Estamos hablando del día 19, mañana día 20, de que Loan no aparece. ¿Y saben qué? Mientras los abogados estaban buscando en la tapera y, de alguna manera, dándonos nota a nosotros, solo se fue José, solo a buscar por los arbustos, por el pastizal. La verdad que esa imagen me queda en la retina. Dolorosa, sí, dolorosa. Solo José buscando a su hijo. Dolorosa. Dolorosísimo. Paula, pero entonces, a ver, la teoría de la defensa de la madre, ¿no?, de Loan, que encabeza Burlando, es importante, es una nueva teoría, es a Loan se lo llevaron, se lo llevaron por un lugar distinto a lo que se rastreó, a lo que se averiguó inicialmente, y obviamente el entregador tendría que haber sido Benítez, que era el que estaba ahí en ese lugar. Esta es un poco la teoría de Burlando. Acá lo dijo, lo dice Burlando, lo apoyan todos. Benítez, por supuesto, que integra, pero en ningún momento dejan de lado que no hayan tenido participación necesaria. Ramírez, Mijapi, Pérez y también Caillaba. Y les digo acá, agreguemos a Maciel. Por acción o por omisión, los responsables de esas criaturas eran ellos. A todo eso le agregamos el marco de prueba que mencionamos, donde es todo raro, todo turbio. Y todas las explicaciones se contradicen. Me parece que con eso... Y nunca, Paula, y nunca ese... La desaparición que nos alcanza, pero muchísimo. Y nunca ese campo fue tomado en cuenta. Donde los únicos... ¿Nunca este campo fue tomado en cuenta? A ver, la lógica, perdón, no es que yo critique. Yo quería que vengan ustedes para que vean la lógica de lo que decimos. Loan jamás pudo haber salido, si estaba perdido, hacia el frente de... Le voy a pedir algo que no suelo hacer, pero vengan, porque son cuatro abogados reconocidísimos. Pero la verdad es que quiero pedirle... Venga, doctor Burlando, estamos saliendo del jardín de la casa de la abuela Catalina. Este camino es el camino que lleva a la ruta 123. Por acá, chicos, miren, viene la camioneta, ¿no? Viene la camioneta y se va. Atrás de la camioneta quien viene es José, porque José cuenta que sale junto con Carlos y con María Victoria. ¿Y saben por qué, José? Si Loan salía por este camino, lo iban a ver todos. La única forma de que Loan desaparezca como desapareció es hacia atrás. Hacia el costado es imposible. Puede ser hacia atrás, hay obviamente un alambrado, y está precisamente este camino en que continúa, y que continúa prácticamente hasta el arroyo. Eso lo vimos hoy. ¿Por qué vamos a decir nada más que este camino va y viene al naranjal? Si el camino continúa, y acá toma mucha fuerza lo que están diciendo los doctores, por eso fueron hasta el lugar. Si el camino sale, sigue, hacia la ruta 12, ¿por qué no seguir hacia allá? ¿Por qué traer a Loan hacia acá? Si vos querés llevártelo. Y les digo algo, vos vas a decir, eh, pero no es un camino, es una huella. Quien se está llevando un chico, por supuesto que corta campo traviesa. Perdón, es una huella, pero es tan, este... ¿Están marcadas? Como esta. Así que es prácticamente lo mismo. Es una huella en el campo, se ve que transitan vehículos por ese lugar, y aparte era la forma de directamente ocultar a Loan completamente, y no tener posibilidad de encontrarlo. Llevarlo precisamente para el lado opuesto. Lo que también se prueba, me parece, la visita de hoy, es que es casi imposible que Loan, si estaba perdido, haya estado por más de 10, 15 minutos. Porque automáticamente, con este panorama y con este paisaje, se lo hubiese encontrado. Y también se lo hubiese escuchado, se gritaba, se lloraba. Yo hoy grité a propósito, y les gritaba a todos, incluso también de vez en cuando le gritaba a Roberto Pobre, y se escucha fácilmente, porque es un... Se escucha fácil, Paula. Se escucha fácil el sonido. Se escucha fácil, Marcelo, y te voy a decir una cosa. Se escucha fácil, acá estamos en el medio del campo. Ahora bien, quiero decirles que donde estamos parados nosotros, es el lugar donde venimos poniendo el ojo, desde el día viernes, cuando la Udelina dijo que a Loan lo accidentaron. Y les quiero decir ahora que las pruebas de Luminol da positivo en la rueda izquierda delantera. O sea, que Loan viene de allá, y el Luminol da en la prueba izquierda delantera. Ahora el bollo, en el chapón que recubre la rueda, está en la rueda derecha. Todo muy extraño y va a tener que recordarlo en la Udelina. Pero vos, ahora que estás acá, ¿no abonás la teoría del accidente? No. No, inclusive que dice que escucha la frenada, estamos sobre tierra y pasto. Acá, acá no puede haber ruido de frenada, mirá, 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 mirá. Es arena, es arena. Pero aparte, como bien dijo recién, Roberto, sale el papá de Loan al mismo tiempo que se va la camioneta. Si hubiera habido un accidente, él hubiera sido el primer testigo presencial. Quiero recordarles esto, el papá de Loan está sentado en la mesa. Al lado del papá de Loan está Carlos, ¿sí? La abuela está sentada en la mesa y al lado de ellos está María Victoria. Cuando María Victoria y la abuela se van a buscar mandarinas al árbol, quien queda sentado, y estos son los dichos del papá, no tiene por qué mentirnos, está sentado en la mesa, al lado de él está Carlos. Mientras que la abuela Catalina está junto con la Udelina y con María Victoria sacando naranjas. Quien está sentada enfrente es Camila. Ahora, cuando la Udelina recibe el llamado de Benítez y sale de la casa, le dice a Camila, Loan, Loan, sale primero Camila, sale atrás la Udelina. Y cuando quiere salir el papá, el primero que tiene que salir, porque es una mesa con un banco largo y una pared atrás, es Carlos. Entonces, no hay manera de que Carlos y María Victoria hayan subido a esa camioneta sin que José esté en la escena. Ahora, entonces, esta teoría de la Udelina se cae por todos lados, es incongruente. Y acá es donde toma mucha preponderancia lo que dicen estos cuatro abogados. ¿Por qué si lo quieren sacar a Loan, lo van a sacar por acá? Lo van a sacar por allá, o como habíamos dicho, o a caballo. Pero te digo que, habiendo un camino, es muy fuerte la teoría de que un vehículo entró a estos campos. Por eso, digamos, si la declaración de la Udelina es una declaración para desviar toda la atención o para buscar un cierre del caso, realmente no... Es grave, es grave, por eso la pregunta, ¿no?, a Burlando, que qué hay atrás de eso, quién le dio letra, si esto está desechado. Porque lo que es cierto es que el sábado, como se montó ya, se resolvió el caso. Al mediodía, la información salió a media mañana y al mediodía ya se daba por cerrado el caso. Evidentemente alguien quería como cerrarlo. Marcelo, la Udelina es una persona, es una persona introvertida, es una persona que me atrevo a decir que sostener una mentira le va a costar frente a un fiscal. Y te voy a decir que la Udelina, sola, no pudo haber diseñado esta escena. Tuvo que haber estado alguien atrás. Entonces acá cobra fuerza lo que dicen todos los doctores. ¿Quién está atrás de eso? La Udelina pudo haber pensado ella solamente... No tiene... Solamente con un guionista. Solamente con un guionista. Es más, nuestra idea y nuestra preocupación, y por eso insistimos en que hay que trabajar, yo no quiero que lo tome a nadie mal. Ya tuvimos fiscales que no trabajaban, que hicieron todo mal y que todo fue un fracaso. Bueno, en este caso entendíamos que a la Udelina había que tomar la declaración rápidamente. Le estamos dando mucho tiempo para que la leccionen, mucho tiempo. Es más, sabemos que está ocurriendo, en algún momento se habló cuando estaba en el hotel, que estaba en el hotel, que la estaban leccionando y si no pasaba la prueba directamente iban a tratar de que desaparezca para no exponer todo esto, lo que se viene. Porque en algún momento creo que la Udelina va a decir por qué dijo lo que dijo. Está hablando ni más ni menos que de su sobrino. ¿Cuál es la sospecha de burlando? ¿Qué hay detrás de esto? Hay una cuestión familiar que es muy fuerte. Creo que en algún momento, obviamente, esta mentira no la va a poder sostener y va a tener que decir la verdad. ¿Qué sospechas? ¿Qué hay detrás de esto? Y evidentemente hay muchos intereses. Esto es una prueba como la que sembró el comisario. Yo quiero que entiendan eso, por eso es nuestro enojo. Es un escenario mentiroso, recordemos, el del accidente. Es mentira, es como el zapatito de Loan plantado, es exactamente igual. Y aparte avalado por funcionarios de mucha jerarquía. Entonces, es molesto. ¿Podría quedar detenida la Udelina? Sí, tranquila. No, pero la Udelina seguramente es sospechosa también por la desaparición de Loan. Pau, ¿le podés pasar una pregunta al doctor Burlando? Es la fe de investigación, por lo menos inicialmente. Y esta mentira aún, me parece, hace que el compromiso sea mayor. Dale, Rodri. Pasale esta pregunta. ¿Por qué cree él que la Udelina se arriesgó a esto sabiendo que el falso testimonio es algo que está penado en la ley y que le puede tener una consecuencia el mentir y hacer una falsa denuncia o una falsa acusación? ¿Por qué la Udelina se puede prestar a esto sabiendo que se está poniendo como cómplice? Se está poniendo, de alguna manera, también como la persona que distrajo plantando el botín. ¿Por qué la Udelina se va a prestar a esto? Para mí, ya era cómplice. Ya estaba dentro de esta precaria organización. Y de esta manera pretendía, o sea, le han dicho, más allá de la cuestión política, que podía darle una mano a su marido. Sin lugar a dudas ha pasado eso. Los tengo que dejar ir, pero no quiero... Gracias. 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 Gracias.